Estamos reclamando precisamente por violencia institucional y acoso laboral. Está afectando al servicio, lo que pasa que las que se han animado son las compañeras técnicas anestesistas a denunciar esta situación que están viviendo realmente de hace bastante tiempo, llevan dos años detrás de ser escuchadas por este tipo de avasallamiento. Serán alrededor de seis compañeras que han denunciado que han ido a distintos sectores para presentar esta problemática. Nosotros vamos a pedir el proceso sumarial de los jefes que están realizando la violencia sobre las compañeras y también vamos a exigir al gobierno que todas las entidades de salud, jefes, coordinadores y directores, que por lo general son varones y también mujeres que tienen un tipo machista, que se capaciten en violencia de género, violencia institucional y acoso laboral. Mirá, hace muchos años que venimos atrás de esto y la verdad que esto fue lo último que nos quedó porque ya nadie nos escucha. Se nos han descontado el 30% de nuestro presentismo, siendo que tenemos la carga horaria completa y solamente a seis técnicas, el resto de los técnicos del quirófano no ha tenido ningún tipo de descuento. Nos persiguen todo el tiempo con nuestras tareas y nos tratan, nos maltratan, no nos hablan, no nos dirigen la palabra. Nuestra jefa hace más de un año que no nos habla. Los materiales que preparamos y acondicionamos para mandar esterilización solamente lo hacemos nosotras, las técnicas de la mañana, los técnicos varones ninguno y solamente nos obliga a hacerlo a nosotros. Incluso antes hemos hecho 31 horas de trabajo sin descanso con guardias y a continuación unas cirugías de alta complejidad, imaginate en las condiciones para atender a los niños. Tratamos de ponernos mejor de nosotras, pero realmente hemos llegado a un punto en el que se nos ha tocado el sueldo, entonces tenemos que salir de alguna manera a manifestarnos, nadie nos escucha. Hemos tenido persecución, acá mi compañera cuando ha estado embarazada ha tenido persecución de que les han mandado la médica laboral, no nos creen cuando estamos enfermos, nos llaman por teléfono, nos llaman por teléfono los profesionales para ver si es verdad que han firmado los partes, bueno, ese tipo de persecución hemos tenido.